Buenos días, mis queridos niños y niñas. La clase de hoy será, presentamos nuestras propuestas de prácticas o acciones para cuidar de la salud. ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, regla, colores y tu cuaderno de comunicación. Luego de haber propuesto actividades físicas con tus familiares para cuidar su salud, hoy tendrás la oportunidad de presentarle a tu familia algunas prácticas para seguir cuidándola. El reto es responder la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas saludables puedes proponerle a tu familia para cuidar su salud? ¡Vamos, tú puedes! Con ayuda de un familiar, revisa las actividades que realizaste durante la experiencia. Recuerda, has desarrollado diversas actividades para conocer y comprender la importancia de las prácticas del cuidado de la salud. Leíste casos, hiciste un experimento, conociste algunas prácticas ancestrales, también realizaste actividad física y artística. ¿Qué más hiciste? Revisa tus cuadernos. Te sugerimos los siguientes pasos. Primero, revise en tu portafolio o cuadernos las producciones que realizaste durante el desarrollo de la experiencia. Recuerda, llevamos tres semanas de esta experiencia número tres. Cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables. Pide ayuda a un familiar. Segundo, elige de tu portafolio o cuadernos las ideas, compromisos, acciones, recomendaciones o actividades importantes para el cuidado de la salud de tu familia. Siguiendo el camino. Tercero, organiza tu propuesta de actividades para el cuidado de la salud de tu familia. Puedes presentar un texto o dibujos. Tú eliges. Cuarto, presenta tu propuesta de prácticas o acciones para cuidar la salud de tu familia. En la parte tres, por ejemplo, puedes realizar un dibujo o escribir en qué consiste. Observa y lee lo que hizo Margarita, una niña de segundo grado. Ella dibujó y escribió, que es lo ideal que tú deberías hacer. A ver, miren lo que dibujó ella. Y escribió, haremos caminatas para estar saludables y fuertes y evitar enfermarnos. Recuerda, caminar le hace bien a tu cuerpo. Por acá, mira lo que dibujó ella. Practicaremos el lavado de manos antes y después de comer nuestros alimentos y después de ir al baño para evitar enfermarnos con diarrea. Qué buenas las ideas de esta niña, ¿verdad? Tú también lo puedes hacer. En el cuarto paso, preséntale tu propuesta de prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevenir enfermedades a tu familia. Y coméntales por qué es importante practicar las acciones de cuidado de la salud. Finalmente, acuerden en familia cuál de tus propuestas practicarán y asuman compromisos para realizarla. Te doy un ejemplo. Puedes poner como título, mi propuesta de prácticas saludables. Puedes poner como primera propuesta, por ejemplo, hacer ejercicios. Una segunda propuesta podría ser lavado de manos antes y después de comer. Una tercera, mantener limpia la casa. Una cuarta, practicar alguna actividad artística. Recuerda que también nos ayuda a mantener la mente sana, distraída, libre de estrés. Por acá iría mis compromisos. Que podrían ser, tal vez, te doy un ejemplo. Dialogar con respeto. Acordar las actividades para el cuidado de la salud en familia. Practicar responsablemente las actividades. Recuerda, estas solamente son ideas que te doy. Tú y tu familia, ¿qué compromisos pueden asumir? Planteame tus ideas. Cuéntame las que las quiero escuchar. Durante esta experiencia, lograste aprender cómo identificar las acciones que ayudan a prevenir enfermedades y cuidar de nuestra salud. Con el apoyo de un familiar, indagaste y leíste textos sobre cómo se transmiten los gérmenes y qué prácticas, acciones y saberes ancestrales ayudan a nuestro bienestar. Además, organizaste y resolviste problemas de clasificación haciendo uso de cuantificadores. ¿Lo recuerdas? Al final de la experiencia, propusiste actividades para el cuidado de la salud de tu familia y acordaste con ellas y ellos, ¿cuál practicarán? No lo olvides. Todo es un repaso el día de hoy. Presenta tus propuestas. Espero tus evidencias. Buen trabajo. Sigue aquí.